¡Suscríbete! 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 Y tu delira, que no consientes, con quien lo sientes Y tu delira, tramando cosas muy peligrosas Y tu delira, golpeando en serio, contra el imperio Y tu delira, patro de escandas, todas unidas Y tu delira, y tu delira, y tu delira, y tu delira, y tu delira Y tu delira, y tu delira, y tu delira Y tu delira, y tu delira, y tu delira, y tu delira Y tu delira, y tu delira, y tu delira Y tu delira, y tu delira, y tu delira Y tu delira, y tu delira, y tu delira, y tu delira Y tu delira, y tu delira, y tu delira, y tu delira Y tu delira, y tu delira, y tu delira, y tu delira Y tu delira, y tu delira, y tu delira, y tu delira Buenas noches, somos Reincidentes de Sevilla. Hola, buenas noches. Estamos en la Plaza de Toros con el Grupo Reincidentes y vamos a hacerles unas preguntas. ¿Por qué habéis elegido este nombre? Eso te lo dije el año pasado. No, no, no. ¿Cómo que no? Le ha crecido el pelo desde el año pasado, le ha crecido el pelo. Venga. Porque en el otro grupo donde estábamos parte de los componentes se llamaba Incidente Local. Yo soy Fernando, que canta. Este es Carlos, el técnico de sonido. ¿Os encontró? Estamos ya. Estamos, ya nos conocemos. ¿Os costó mucho encontrar el apoyo suficiente para que os apoyara la casa discográfica? No. No, no, costó. Llamaron por teléfono y eso y... ¿Pero pensáis que es muy fácil para un grupo que empieza que una casa discográfica les apoye? No. ¿La tuvisteis suerte? Es que tampoco tienes que andar buscando que te apoye la casa discográfica, ¿no? Lo que tienes que hacer es montártelo tú y, bueno, pues si llegan, llegan. Y si no, pues le vayan dando. Lo haces tú. Si no lo haces la casa discográfica, lo haces tú. O sea, nosotros cuando estábamos hartos de grabar maqueta, grabamos un disco y lo autoproducimos nosotros. Solo pudimos sacar dos mil copias, pero... Y ahí se fijaron y salió. Si no sale, pues lo tenemos que sacar otra vez solo el segundo. O sea, que tuvisteis que buscaros la vida, ¿no? Sí, claro. Como bueno, como ahora. ¿Qué novedades incluye el tercer LEP respecto a los dos primeros? El tercero, pues confirma un poco el estilo. El sonido quizás se ha ganado. Quizás limpieza más que la otra cosa. Digamos que se ahonda un poco más en lo que es la línea del grupo y se redefine mucho más, ¿no? Y quizás al cuarto, pues le pase todavía más... No sé, que ya la gente dirá, esto suena a reincidentes. Sí, 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 sí. Una vez San Ignacio, expulsamos a los orejos hoy. Y debe ser cuando vinramos con nuestro amor y las energías. No sé, tú eres el himno, somos los mejores. Autocontraficidad y buenos amores. Autocontraficidad y buenos amores. Y queremos, vamos a ver. Si no queremos, ojalá. Está hermano y bautísimo. Debe ser chico rojo. Si no estamos de miya nada. Y leído. Vamos a los toros. No se duerme, pero somos los mejores Autos de la tercera y buenos jamones Pero lo único a su interior, ya somos Europa ¡Viva España! ¿Se puede decir que tenéis influencias del rock radical vasco? No, se hace rock y lo que pasa es que si resulta que dices unas cosas Y tienes unas letras y que denuncias cosas Pues ya te meten en un paquete y en unas etiquetas, ¿no? Pero bueno, eso es problema de los periodistas Y de la gente que quiere encasillarlo todo, ¿no? Nosotros somos de Sevilla Esos problemas vuestros, que sois por los que ponéis las cosas de los adjetivos a la gente No, eso nada Somos de Sevilla y si se hace rock and roll, pues bueno, es rock and roll Y meten las letras y... Rock and roll por petenera Radical, vasco y sevillano es lo que quieras, ¿no? ¿Pensáis que puede ser perjudicial que estancarse en un determinado estilo de música y no evolucionar? Hombre Yo creo que dentro de un mismo estilo hay tantas cosas que se pueden hacer Y mezclarlas con cosas de otros estilos Que no tienes por qué No sé, el rock es tan... Sigue siendo una cosa tan viva, tan grande, tan amplia Que no sé Y lo que hacemos nosotros Yo le llamo rock Otra cosa es que lo que te decía antes Que cada vez suene más a reincidentes Con una identidad Pero es rock No es un estilo El estilo rock, ya te digo Ya ves Hasta que se acabe eso Va a pasar mucho tiempo Era que una gran ciudad A una imposición pegada Sin la universidad Los avances de la humanidad Con orgullo Se mostraban mascarando la ciudad Se derraron 500 años De un encuentro de amistad Ganucidio de un pueblo que aún lucha por sobrevivir El grande engaño del 90 años De un encuentro de amistad De un encuentro de amistad A pagar, pagar, pagar Dentro de amistad Dentro de la seguridad Las calles fueron tomadas Estados policías La zona alfanta la realidad La gente gris Ha engañado Y se le hace Confundidos No vieron que Todo aquello era de gradación Su paro de cara Que lo lleno Se acabó El gran feo Con el 90 años El peco Con el sol de la realidad El peco Con el sol de la imaginación Y nos condenaron A pagar, pagar Y pagar Con el sol de la imaginación El peco Con el sol de la imaginación Y nos condenaron No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se trata de ir por ahí vendiendo el disco, ¿no? Y la gente que lo compre, el que quiera, sí está en el sitio donde tiene que estar. Pero eso es un problema que no nos atañe a nosotros. Ya habéis estado en Alicante, ¿qué os parece el público alicantino? Hombre, por la otra vez dices. Muy vivo, muy vivo, un público muy vivo. Un público muy heavy, muy heavy. Sí. O sea, vamos, con nosotros siempre en todos lados, yo todavía no he conocido sitios que se hayan portado mal, no sé. La gente muy bien, muy bien. ¿Pensáis que es importante el contacto con el público? No, es que es importante, es que es así, es que es que... Eso es esencial, ¿no? Ah, también hemos hecho una gira por México y Cuba. Ah, es verdad, que el año pasado teníais pensado. Sí. ¿Y qué tal ha salido? Ah, muy bien, muy bien. Eso sí que son vivos. ¿Sí? No, muy bien. No, muy bien, se pasó bien. Estuvimos tocando tres semanas en México y una semana estuvimos en Cuba. Tocamos un día nada más en La Habana. Pero, bueno, una experiencia de estas que no se olvidará nunca, ¿no? Mucha miseria allí, ¿no? Pero ya empezamos a ser internacionales, ¿no? Claro, hombre. Ahora que los magnéticos han ido a Alemania, les vamos a pedir los contactos. Para ir por allí para Europa también, hombre. ¿Quién buscará las razones de conciencia? ¿Quién es el palicio para condenar la violencia? ¿Quién significará que valores no son humanos? ¿Quién justificará que todos los ángeles de los humanos? ¿Quién puede decir donde los dios llevan? ¿Quién es el capaz de poder crecer a sus casas? ¿Quién decidirá donde acaba la fortuna? ¿Quién se limpiará cuando tus heridas ya no curas? La historia se repite los esclavos contra los amos La historia se repite los dos años contra los señores La historia se repite los homeros contra los patrones La historia se repite los dos años contra los patrones Cuando miras la apertura cuando el sueño pasa el riesgo Cuando se mire en su tortura, cuando se me canta que no llego Cuando se amaba de cultura y por una idea, hacia el vuelo Cuando se extiende a la locura, que sabe ser un fuego La historia se repite, nos juntamos con todos los ojos La historia se repite, los dos años no se lo señores La historia se repite, los figores thanks a los patrones La historia se repite, los dos años no se lo vandaag La historia se repite, la historia se repite La historia se repite, la historia se repite ¿Qué piensas de la sustitución de los discos de vinilo por el compact disc? Hombre, es mejor, ¿no? Los compas suenan mejor, no se atropean menos. Tiene un fallo, yo soy un fetichista de los discos, ¿no? Porque cuando pillas un LP, pues tiene las letras, tiene el cartelito. Ahora ya cada vez se le echa menos cuenta las portadas, pero yo flipo con los discos, los LPs. Entonces, si los hicieran así de grandes y el compas así en medio, sería mejor, ¿no? De todas formas, técnicamente, es un paso gordísimo, ¿no? En cuanto a cómo suena un disco. No sé, el digital es la hostia. ¿Pensáis que la música se ha convertido en un negocio? Sí. La música es un negocio, vamos, aunque sea un arte, pero... Y el rock puede ser un arte mayor, menor, como sea, pero la música es un negocio, ¿no? Cuando surgió se supone que no era así, ¿no? Cuando surgió la música se supone que no era así. El caso es que tú hagas negocio de ella o no, pero, de hecho, para que un arte funcione, alguien lo tiene que convertir en negocio. Porque si no, no puede funcionar. Vamos, entonces, música, pintura, no sé, cualquier arte, ¿no? Escultura. Un tío se puede tirar todo el día picando piedra y hace una escultura de puta madre, y si no la vende, pues entonces, cuando lleva cuatro días sin comer garbanzo, pues ya no tiene fuerza para darle martillo a la piedra. Y tiene que vender la que ha hecho antes, ¿no? Y eso es un negocio, ¿no? Buscarte la vida de alguna manera, lo que pasa es que te puedes buscar la vida de muchas maneras, ¿no? Currando a los demás o dando cosas guapas para los demás. ¿Crees que el público se deja influenciar por la letra de una canción? Sí. Sí, pero no es dejarse influenciar. Yo creo que la sensación que produce entre el público, la letra de la canción y el músico que la compone y el momento de interpretarla, que son todas cosas que forman parte de lo mismo, es lo que hablábamos antes, es el contacto, es lo esencial. Que reciba el mensaje, que se identifique con él, en la medida de lo posible. Incluso también importa qué tipo de mensaje le estás dando, ¿no? Sí. ¿Piensas que puede llegar a cambiar la forma de pensar de una persona? Las canciones no creo que tengan que estar hechas para cambiar la forma de ser de una persona. A mí me gusta que por lo menos que sirvan, por lo menos las nuestras, ¿no? Para que pasen un rato agradable y para que piense en lo que se está diciendo, ¿no? Simplemente que reflexione. Si a través de la música se pudiera, digamos, lo que se llama lo que es el arte como milicia nacional, bien, también, ¿no? O sea, si se pudiera cambiar algo de esta sociedad tan guarra, pues, aportando el granito de arena artístico, cada uno, cada artista en lo que sepa hacer, bien, tampoco lo llamo yo a eso, cambiar la forma de ser de una persona, ¿no? Pero bueno, sí, sí se puede un poco incidir. ¡Gracias! 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 Vaya! ¡Gracias! ¡Gracias! La fiesta nacional, abolición No te quedes detrás del burladero La salud está en el cerumen Quiero ver a los toros de los patas de los patas Que le sale el toque y que no remata Para que algún día nadie pueda decir Que es tan bien que ya dejado de existir No se venga por un portal A ser mi porta a dorar No se venga por un portal 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 A ser mi porta a dorar No se venga por un portal La alegría Al margen de la fiscal ¿Tenéis manager? ¿No? ¿Pensáis que es importante afigurar el manager? Porque todos los grupos opinan que es fundamental Sí, para llevarse el dinero está bien ¿Qué piensas que no? En cuanto a la promoción de un grupo no es necesario No Debería ser una especie en extinción Pero no lo hay Debería hacerlo No sé, es que... No sé A lo mejor es que también la palabra está muy mal manía A lo mejor si un amigo nuestro se dedica nada más que a coger los contactos A decirnos quién nos ha llamado Por ejemplo, ahora mismo está haciendo demanda y el celu, ¿no? Porque... Bueno, y Barea también Hay dos teléfonos en el disco y a los dos están llamando Ya Cuando me ponga yo el teléfono, de aquí a 55 años Pues no sé, también haré yo la voz Es que soy pobre, ¿sabes? En los hogares de pensionistas tocaremos ¿Cuál es vuestra meta? Nuestra meta es ir a la feria mañana Nuestra meta Sí Hacerlo cada vez mejor Saber hacerlo mejor y disfrutar con... Hacerlo mejor Y que nos conozca mucha gente Y ser muy famoso Venir mucho a la tele esta de... De aquí, de la universidad La del campus, esa de... Lo más campus, ¿eh? Lo más campus Y, no sé Ser rico, millonario No sé Beber todo lo que queramos Fumar todo lo que queramos No sé No, en realidad La meta es hacerlo bien Hacerlo bien y... Y también un poco de lo que decimos antes, ¿no? Si se pudiera poner el grano de arena con lo que estamos haciendo En cambiar un poquito de cosas, pues bien ¿Cuáles son vuestros proyectos a largo plazo? ¿A largo plazo? Los proyectos son a corto plazo, ¿no? De, no sé Pillar un local de ensayo que hay que cambiar Grabar cuarto disco Es una puñetera vez Y... Y no sé Y seguir tocando, ¿no? Seguir tocando Y cuanto más mejor, ¿no? Cuanto más conciertos haya Ojalá Sería un proyecto guapísimo Pues que poder dedicarte al grupo Las 24 horas del día, ¿no? Y... Siempre Y no tener que estar acudiendo a otras cosas Y a otros trabajos ¿Pensáis volver a Alicante? Sí Y como no entreviste la radio esta también Y que y tú, ¿eh? Os mato Claro, sí Cuando nos llame, enclaro Dos, tres Dos, tres Lo más, campus Hablando de aquí Ayot Sí No somos nada No somos nada